...el pirata, el loro, sé que se quedaron con ganas de más... ...aquí estamos en este proyecto de programa... ...vamos a continuar dando rienda suelta... ...a los artesanos del carnaval Artecar... ...que de nuevo hoy, va a brindarnos con dos empresas... ...que van a confeccionar en este plató... ...otras dos obras de arte... ...familia, muchas gracias por estar ahí... ...otra semana más, comenzamos... ...la niña, los baños va a quemarse a ese lugar... ...con mi pasión, mi calle y mi ente... ...para perderte... ...pero dime tú que es lo que tienes... ...pero dime tú que encerrarás... ...que siempre es el machico de los doce... ...que eres el que más me da... ...a el quince que cae, no tiene pie ya... ...y de ella que aventaré a otro lugar... ...más quiere más perdiar que así despreciar... ...pero conozco lo que es Pilar Navarar... ...para la ciudad de Navarar... ...para la ciudad de Navarar... ...familia, aquí estamos de nuevo con todos ustedes... ...y acompañados de estos dos buenos amigos... ...porque son amigos de verdad... ...Álvaro, Ortega... ...queco Trinidad, que te conozco... ...el arco a la rosa... ...el montón de años... ...él sí ha sido comparsista... ...Álvaro, no tanto... ...él ha estado en Pandillas de Amigos... ...en Charangas... ...en Charangas... ...en Charangas de la Peña... ...de la Peña el Molino... ...jajaja... ...bueno... ...dos artesanos de dos empresas... ...de cuatro decorados... ...de Vida... ...Arte Factory... ...Arte Vida Factory... ...y ellos dos vienen en representación... ...de la Asociación de Artesanos... ...y Artistas Plásticos del Carnaval de Cádiz... ...que se brindaron... ...a colaborar con nosotros... ...en este proyecto... ...y nosotros... ...a seguir colaborando con ellos... ...durante todo el año... ...por detrás... ...en quince minutitos... ...créanme de verdad... ...han trazado... ...los dibujos que van a pintar... ...en la noche de hoy... ...Álvaro, tú por ejemplo... ...me explicas... ...el que tienes aquí a... ...a mi derecha... ...pues aquí... ...voy a representar... ...voy a pintar a la Bruja Piti... ...hemos querido coger elementos... ...muy representativos del Carnaval de Cádiz... ...no es para menos... ...y yo por mi parte... ...voy a ser la Bruja Piti... ...y en el otro lado... ...el otro que se quema... ...durante el Carnaval... ...el Dios Momo... ...el Dios Momo... ...nos hemos querido... ...arriesgar mucho... ...y hemos cogido lo más... ...típico de lo que es... ...la historia del Carnaval... ...y qué mejor que la Bruja Piti... ...el Dios Momo... ...esto no es una entrevista... ...es simplemente una carta de presentación... ...porque el reloj empieza a contar... ...50 y 2 minutos de programa... ...que nos restan... ...queco, Álvaro... ...muchas gracias de verdad... ...por estar con nosotros... ...Arte Car... ...familia... ...les recuerdo... ...mientras que ellos comienzan ya a pintar... ...que estamos... ...no solo los martes... ...de 10 y media... ...a 11 y media... ...sino que estamos... ...con más Carnaval... ...a diario... ...que bonito... ...tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Qué pesaditos son, hijo, los de Onda Cádiz, carnaval y carnaval y carnaval. Y ahora el arcano de carnavalero. Que te lo dice el millonario, vea mucho carnaval. Más carnal. Para los más pesados y para los más artibles. No, no, no se te olvide, a las dos y media. ¿Y dónde, Cádiz? Esa es la televisión que queremos. La mejor, pero a mania todavía vendrá más bonito y más calidad. Pa, pa, pa. La televisión que queremos, canal Cádiz, televisión. Televisión. Más carnaval a diario, de lunes a viernes, de doce y media a una del mediodía, en tu televisión municipal. Y la calle ya habla de ello. Más carnaval a diario, un espacio en el que tratamos la actualidad de la fiesta gaditana, lo que ocurre cada día. Y también entrevistas a los personajes de la fiesta, aquellas agrupaciones que van a participar en el COA de 2016. El pasado lunes recibimos la visita de nuestro compañero Enrique Miranda, pregonero del Carnaval del Puerto de Santa María, que recibió las sorpresas de su padre, que también fue pregonero, y de Antonio Rico Segura, Pedro de los Majara. Germán García Rendón, de la comparsa Obedece. Y la llamada de Tino Tobar, que sorprendió a este comparsista. En la jornada del miércoles tuvimos a Manolo Guímera y Juan León, con la sorpresa de Manolo Morera, que entró también para hablar de su ex coro. El regreso de Jesús Monge, junto al director de su comparsa, Jesús Gaviño, que regresará al concurso del Gran Teatro Falla. Y los viernes lo dejamos para las tertulias. En esta ocasión, con Paco Rosado y con Manolo Rocha, que se sentaron en esa mesa de escuadra. Los caballeros de la mesa de escuadra. Pues vamos a continuar y ahora nos vamos a ir a darles a ustedes cumplida cuenta de la actualidad. En la jornada de ayer, reunión del patronato del COA. Se decidieron aspectos muy importantes del desarrollo del mismo. Nosotros vamos a dar lectura a la misma. Entre ellos se encuentra la noticia del nombramiento del presidente del jurado del concurso en las diferentes categorías. Les anuncio que mañana, a partir de las doce y media del mediodía, el fiscal de la audiencia provincial, Ángel Núñez, presidente del jurado del COA, en la categoría de adultos, estará en directo en el programa Más Carnaval a diario. Vamos a conocer más detalles de esta información. El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Carnaval de Cádiz 2016 comenzará tal y como estaba previsto el domingo 10 de enero y coincidirá con la celebración de la erizada y la ostionada popular. Así lo decidió ayer la Junta Ejecutiva del COA, que ha aprobado que la fase de preliminares de la categoría de adultos se desarrolle del 10 al 23 de enero, la de cuartos de final del 25 al 30, las semifinales los días 1, 2 y 3 de febrero y la gran final el día 5. Las semifinales de juveniles se celebrarán el 30 y 31 de enero, siendo el 4 de febrero la gran final. Por su parte, las semifinales de infantiles serán los días 16 y 17 de enero, mientras que la final tendrá lugar el 24 de enero. Por otro lado, la gala del Carnaval en la escuela se celebrará el martes 2 de febrero. Además, la Junta Ejecutiva ha nombrado por unanimidad al fiscal Ángel Núñez, presidente del jurado en la categoría de adultos, y a Manuel Rojas, secretario del mismo. El presidente de las categorías de juveniles e infantiles será el corista Luis Frade, actuando como secretario Eugenio Mariscal. Asimismo, los técnicos de la delegación de fiestas han trasladado a la Junta las bajas de seis grupos en la categoría de adultos y una en la de infantiles. También se ha detallado la propuesta de nuevos nombres para las agrupaciones inscritas en el COA, cuyo nombre coincidía con el de otras de ediciones anteriores. Entre estas, la comparsa de Antonio Martín, que pasa a denominarse la comparsa Los Invencibles, y la de Jesús Monge, el Circo de los Payasos. Por último, el concejal de fiestas, Adrián Martínez de Pinillos, ha trasladado a los miembros de la Junta Ejecutiva el acuerdo plenario relacionado con la venta de abonos del COA 2016, adoptado el pasado pleno ordinario, al objeto de que lo conozcan y eleven en una próxima sesión sus inquietudes al respecto. El próximo domingo, 22 de noviembre, el Palacio de Congresos acogerá el sorteo en el que se determinará la composición de las distintas funciones de preliminares de adultos y semifinales de infantiles y juveniles, que se celebrará a partir de las 12 del mediodía y que esta televisión les llevará en directo a todos sus hogares. Arranca la programación especial del Carnaval 2016. Este domingo, a partir de las 11.45, desde el Palacio de Congresos, en directo, retransmisión del sorteo del orden de actuación del concurso de agrupaciones carnavalescas. Onda Cádiz, la radiotelevisión que queremos. Onda Cádiz, la radiotelevisión del Carnaval. Pues aquí estamos con los primeros invitados de la noche, mientras que de fondo escucharán el sonido del compresor con el que están pintando nuestros artesanos del Carnaval. Va tomando ya forma el dios Momo y la bruja Piti. Y tenemos como invitados a personas muy allegadas a uno de estos artesanos, a Álvaro Ortega. Aquí estamos con María José Ortega, que es la hermana de este artista, podemos decir. Artista, la verdad que, aunque vamos, familia, hermano, ¿no? Pero la verdad es que esta es una artista. Un artista de los grandes. Y también su empresa, Arte Vida Factory. Ahora sí, me ha salido. Cambié yo los nombres. Ha estado muy ligado al coro, ¿no? En los últimos años. Ha sido el creativo, ¿no? Nuestro coro siempre lo ha cogido él. Empezó con el vestuario, luego ya lo hace todo, al completo. Hasta que se dio a conocer y el año pasado, pues, esta empresa que hizo muchas agrupaciones, entre ellas el Canijo, el coro de Manolo Guimeral y compañía. Pero aquí os tenemos para hablar de vuestro coro, una de las agrupaciones, revelación del pasado, certamen de coplas del Gran Teatro Falla, el coro que Dios nos coja a confesar. ¿Vamos a escuchar cómo sonaba esa presentación? Venga, vamos a escucharla. Venga, vamos a escucharla. Esta vida de clausura, y algo en mí, me pide aquí tu libertad. Y aquella mañana, yo vino a visitar, la nueva hermana, la abisana. Y lindas historias, que empezó ella a contar, hablaban de su ciudad. ¡Gracias! 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 A los autores de coro, sí! ¡Con la périsonza de la Conciencia de la Coca-Cola, la Nintura, Anthony Migueles y fuerte! Y es que es la verdad, es con lo que hemos creyado nosotros y a Lucía le salió dentro, porque es que es la verdad es que... y yo aunque no es de mi familia nadie ni haya nunca hablado de coro, pero yo lo he vivido por el chiquitito, yo me creía que era Batman en la cama, yo me creía que era un corista más de ellos. Shanti, ¿qué porcentaje es tu tipo? ¿De qué porcentaje es de Lucía, de este coro? Prácticamente es la mitad, aunque ella lleva más el peso por el tema de letras. Yo en el momento que hago la música, lo afino, pero el tema de comerse el coco con las letras es de ella, sobre todo. Que siempre, mira, me falta una frasecita, pasa que soy muy torpe, yo para poner letras no es lo mío, pero ella siempre dice, bueno, tú dime una frase y ya veo yo, y a lo mejor de una frase queda una palabra, pues una palabritas mía. Pero ella es la que lleva casi todo el peso, vamos, que es un pelo de las letras de ella. María José, ¿ha ido todo muy deprisa o es que se ha trabajado para tener esta cosecha? A ver, se ha trabajado muchísimo y los ensayos nuestros, yo no sé cómo será el del resto, él te puede decir el suyo, pero los ensayos nosotros a piñón y se ha trabajado para llegar hasta aquí, claro que sí. Todo esfuerzo tiene su recompensa y nosotros poquito a poco lo estamos consiguiendo. Y nada, sin que este año esperemos por lo menos... ¿Igual algo? Igual hazlo. ¿Cuántos años? ¿Cuatro de memoria? Siete. Siete. ¿Siete? Siete, siete y ya. Siete del coro este nuestro. Ah, vale, lo ves. Este es el séptimo. Porque yo contaba con aquelarre, cantina, la maguita... Cantina fue el primero a cuarto. ¿A cuarto? Cantina, aquelarre... Seguimos dando la vara, el fresquito, aunque anteriormente se empezó con un coro femenino que fue de Tiria Puzones, que no... Pero estamos hablando ya de... Del nuestro, nuestro son siete. Siete años. Sí. Pues me gustaría recordar otro coro que gustó bastante y que teníamos oportunidad de rescatar del archivo de esta televisión. Cantina las manitas, ¿no? Fue otro año bastante bueno, ¿no? Muy bueno. Eso fue. Eso fue muy grande, ¿no? Sí. Igual que este año va para semifinales, ese año fue a cuarto, que lo veíamos imposible. No vamos a pasar a cuarto en la vida, aquello que pasa. Todos los años en las puertas, con los puntos, y otra vez, y otra vez. Y ese año parece que cuajó la cosa y vamos, no pasamos a semifinales de milagros, ese año de mí. Bueno, pues nos vamos a quedar con un tango que hemos rescatado de estas niñas, que eran un poco más niñas. El coro de la niña, el coro de Lucía Pardo, de Zampi y de María José Ortega. Y todas esas buenas personas que participan en este grupo. A esa mujer que siempre me ha demostrado, que pase lo que pase, a mí la vuelta. A esa, esa mujer que tiene el cielo ganado, todo me lo ha dado y sin esperar nunca cambió nada. Ahora que ya dejé de ser una niña, ahora que yo también soy una mujer. Y se ha quedado atrás a pelea de antes, no sabe niña, nada es culpa, aunque ya era por fin, comienzo a entender. Una, madre, solo hay una. Fuerte, tranquila y segura, eres la mujer que yo quiero ser sin lugar a dudas. Aunque yo haya crecido, quédate aquí conmigo, que ahora es cuando más te necesito, me guiaré el camino. Ay, 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 que se entere calle entero, lo mucho que yo te quiero, pa' mi madre, que tranquilo. Otro coro que gustó mucho en ese concurso. ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Recuerdos muy bonitos. ¿Sí? Sí. También en la calle, ¿no? Sampi, este coro, era muy alegre, ¿no? El primer año que notamos ya nosotros que la gente se enganchó. Sí, sí. Y ya viéndolo a todo lo pasado, ¿no? Como se dice ya, cuando tú ves de un coro al siguiente año, al otro, al otro, va viendo tú cómo va cambiando el sonido del coro incluso. Los colores era también el primer pase a la fase del cuarto. El primero, claro. Entonces fue... Cerebró bastante. Sí. Fue, más recordábamos. Bueno, pues una trayectoria en dos etapas de este coro que recordábamos hace unos minutitos, pero tenemos que seguir avanzando y mirando al futuro. Y en esta segunda parte de esta vuestra entrevista, en este vuestro programa de carnaval, es para hablar de Wilcón, tu cabaret. El nombre lo dice todo, ¿no? Sí, señor. Ay, Dios. Para que no haya confusiones. Para que no haya confusiones. Claro. No pregunte más nada. Para que no haya problemas, no haya preguntas. Para que no haya problemas de ningún tipo. Que quede claro. Entonces, estamos a... Falta de poco tiempo de ver un gran espectáculo en la tabla. Esperemos que sí. Esperemos que sea un gran espectáculo. Es con la idea que vamos. De algo que guste mucho y que la gente se divierta viendo lo que intentamos siempre. Y yo creo que lo intenta todo el mundo, realmente. Vais a intentar seguir teatralizando vuestra interpretación en las tablas del falla. Jugar con esos movimientos sobre el escenario. También con algunas cositas antes del comienzo. La faceta del tango, ¿no? Hombre, yo... El estilo, ¿no? El estilo caracteriza mucho. Yo creo que no hay que perderlo. Cuando se va cogiendo un estilo, yo creo que no hay que perderlo. Entonces, nosotros nos gusta seguir en la misma línea. Habrá alguna sorpresita que hay otra, seguramente. Pero, bueno, en la misma línea, más o menos. Bueno, esto está quedando de categoría, ¿eh? Qué verdad. Estamos viendo ahí ya a la bruja, que está casi, casi completa en la cara. Bueno, el avance que ha dado también el dios Momo, ¿eh? Todo ahí hay que decirlo. Va cogiendo forma. La verdad que son grandes artistas estos artesanos de Artecar. Y nosotros que estamos muy orgullosos de que hayan aceptado esta invitación que colaboren en este programa. Continuando con el coro, que siempre hay que ir buscando los problemas al principio, ¿no? Cuando me imagino que seguimos dando la vara al fresquito, que si la bandurria, que si... Claro, hombre, está acochado. Sí, él empezó a afinarnos y él no sabía. Madres de componente, salía de la orquesta. De dilatada trayectoria. Se empezó, sí. Elena Grosso, ¿no? Que la estaba viendo yo ahora ahí. Empezamos a buscar de dónde podíamos... Mira, la madre de tal, la prima... Y así, porque es que después... De coro, nos prestaban de coro también a alguna orquesta, porque es que no había... Bueno, salvo tu caso, ya nadie hace doblete, ¿no? Este año nadie. Nadie, ¿no? Este año no. Bueno, para el que no lo sepa, que Zampi participa en el coro de su suegro, podemos decirlo. De su suegro, ya después de tantos años... Ya no hay que acordarás. De Julio Pardo, parte importante también de ese coro. Y ahora me imagino que será al contrario, ¿no? Que son los coristas o las coristas las que llaman a las puertas queriendo participar en esa agrupación. Porque, María José, al final hay que decirlo, son pocas todavía las agrupaciones de mujeres que van al concurso. Y si encima es un coro desenfadado, en el que ya hay una dilatada trayectoria y... La verdad es que sí, ¿no? En el poquito tiempo, como está hablando, y cada año nos van llegando más niñas nuevas. Orquesta ese año la tenemos al completo, como hemos estado diciendo, ¿no? Y eso es una satisfacción, una alegría. Y de hecho, hemos tenido que decirle a la gente que no, porque es que ya estamos de sobra, vamos. Así que, fíjate tú, ¿no? Qué alegría. Me acuerdo al principio que poníamos anuncios, a ver quién venía, a ver quién no venía, metíamos ahí, claro. Pero ya cuando tú te haces con tu base, pues ya te vas haciendo de las voces y prescindiendo de las que no... Porque Lucía no es como tu suegro, ¿no? De esto de los relevos, ¿no? Sí, también. Sí, también lleva el relevo. También llevamos. Esta sabe que esa fama la cogió un poco también. A mí es que me gusta realmente. Sí, la fama de Julio es... Que tenía dos coros. Añal, que tenía dos coros. Que no, que tenía dos coros. Teníamos coros, sí. Uno que está preliminado, otro en cuartos. Eso es, fíjate tú. Y allí lo que hay de más son siete o ocho. Pero que nunca está de más, ¿no? Nunca está de más. Es lo que lleva ahí, sí. En la calle, también, sin muchas horas. En la calle, cuando no te falta uno, te falta otro. La carpa. Ahí no falta nadie. Ahí no falta nadie. Encima no puedo ir a cantar después de la carpa, ¿no? Que me he puesto bien. No, pero... Hay que tener de más. Sí, hombre, hay que tener de más. Porque siempre te falla. Objetivo. Sentir en el ensayo ese ambiente de querer superar lo conseguido este año. Sí. Se nota. Las niñas están dándolo todo. Aunque no se quiera, al final... Eso se nota. Ronda, ¿no? En la cabeza. Sí. Siempre es que... Siempre es que hay que ir con los pies en el suelo, pero por la cabeza y si tuviste... Es un sexto puesto de... Un sexto. Un sexto. De dieciocho coros. De dieciocho, ¿no? De dieciocho coros, ¿no? Sí. Por eso te digo. Entonces tenemos que por lo menos que da igual que las monjas, ¿no? Y para nosotros es un reto un poco que dices tú que con lo que gustaron. Pero bueno, para eso se está trabajando y... Y vamos a ver. Vamos. Y disfrutando, ¿no? Y disfrutando. Ya te digo que es que estamos ya ahí y es que se nos ha pasado volado, Germán. Es que digo yo, ya estamos aquí. Ya el domingo el sorteo, ya voladísimo. Y los ensayos, es que no te das ni cuenta, ¿no? Sí, eso es buena señal, ¿no? Es un buen ambiente y muchas veces tenemos que parar porque no paramos de reírnos. De reírnos. Y al menos un coro que no abrirá tras un descanso, que quiera o no, es algo que muchos no desean. Este año, pues el concurso comienza el día 10 la clasificatoria hasta el 23, 14 funciones. Estamos hablando de que no es como el año pasado, sino que más de un coro va a tener que cantar tras el descanso. No sé si estará cuadrado como en otras ocasiones para cantar también en un fin de semana. Pero ya se ve con menos nervios, ¿no? El sorteo, ¿no? Después de haber entrado en ese equipo, ¿no? Aquí tenemos los mismos nervios de siempre, yo por lo menos. Yo casi muy tranquilo. Pero estamos ya, cuando tenemos el domingo, ya estamos. A ver qué día nos toca, a ver... Para mí, los mismos nervios, ¿no? Pues estoy muy agradecido de que hayáis echado este ratito conmigo. Nada, tipo, ya más. Por lo que a ti te toca también, de estar junto a tu hermano viendo esta obra de arte de los artesanos de Artecar que continúan confeccionándonos este platón en directo, en este espacio más carnaval. Nosotros vamos a continuar con ello. Vamos a tener la oportunidad de contar también con José Antonio Beraluque, con Miguel Ángel Pucci, para hablar de ese primer premio, del segundo primer premio obtenido consecutivamente de esta agrupación, Los Super Pop. Gracias María José, gracias Zampi. Muchas gracias a ti. Siempre. Y que te vaya muy bien. Igualmente. Que creo que el coro crece, ¿no? El coro crece, el coro crece. El coro crece. ¡Ay, mamá! Crece, crece, crece. Bueno, nos quedamos con imágenes de estos artesanos y también nos quedamos pues con ese final de Popurrí, con el que cerraban cada pase en el Gran Teatro Falla, estas coristas, estos coristas, que Dios nos coja a confesar. ¡Ay, mamá! 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 Mi hermano y yo, mi congregación, todos sin frauna en nuestra tierra la razón, cae mi vocación, mi única oración. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ahora toca disfrutar, que ya empieza el carnaval. Ahora toca disfrutar, que Dios no coja conversar. ¡Allá! Ahora toca disfrutar, que Dios no coja conversar. ¡Norque, Dios no coja conversar! ¡Gel metro, dime tú que lo que tienes! ¡Norque, Dios no coja conversar! Let's listen to each mansion code no doce bebe! ¡Norque, Deus no coja conversar!